¡Kabum! ¿Cómo están los tesoros de la clase de infantes? Qué gusto poder estar con ustedes en esta mañana. A ver, ¿me regalan una sonrisa? ¡Qué lindos! Me encanta esa sonrisa sabática. Ustedes son muy especiales y yo sé que Jesús los ama muchísimo a ustedes. ¿Saben cómo es eso? Porque todos los sábados yo veo cuántas maestras lindas y ayudantes bellos tienen ustedes para darle la clase de infantes. Yo estoy muy contenta con ustedes por eso. También sé que estas últimas semanitas estuvieron hablando acerca de un profeta que se llamaba Elías. ¿Verdad? Así es. Bueno, vamos a continuar esta semana hablando a través de Elías y hablando de otro profeta que se llama Eliseo. Me pueden acompañar ahora a repetir el versículo de memoria que dice, Dios da poder y fuerza a todo su pueblo. Salmo 68, 35. Muy bien. Ahora vamos a orar. ¿Ok? Bueno. Querido Dios, gracias por tu amor y gracias por este sábado. Ayúdanos a aprender más de Jesús y a tener mucho amor en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me parece que llegó el momento de cantar. Vamos a escuchar nuestra canción. El tiempo de cantar. ¡Tienes ganas de hacerlo! Gracias por ver el video. 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 I will strengthen you and help you. ¡Qué linda canción! Y qué bellas vocecitas que tienen mis tesoros de la clase de infantes. Recuerden, Dios da poder y fuerza a su pueblo. Salmo 68, 35. Ahora, yo escuché en la lección de la semana pasada que todos ustedes iban a hacer su experimento de las plantitas. A ver, vamos a presentar las fotos de los niños que mandaron su planta. ¡Wow! ¡Qué lindos experimentos, chicos! Nice job. Ahora, yo estoy en mi casa y esta es mi lámpara. Yo me imagino que todos ustedes tienen una lámpara con un foco en sus casas. Y a mí me encanta leer mi Biblia cuando tengo luz. Ahora, les hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo desconecto la luz del enchufe? A ver, vamos a probar. ¡Ah! ¡Chicos! ¡No los veo! ¿Dónde están? A ver. ¡Ah! ¡Ahí los vi! ¡Ay! Me dio mucho miedo en la oscuridad. Pero vamos a probar una vez más qué pasa si yo desconecto el enchufe. ¡Ah! ¿Me ven? ¡No! Ok, vamos a conectar otra vez. ¡Ahí estamos! Ahora, presten mucha atención a la lección y después volvemos y les cuento una cosita del foco. ¡Hola, queridos amiguitos! Hoy les contaré una linda historia que se llama Subió, Subió y Desapareció. El versículo para memorizar está en Salmos, capítulo 68, versículo 35. Dios da poder y fuerza a su pueblo. El mensaje para la historia de hoy es, Dios nos da poder. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al cielo? ¿Qué quieres ver allí? ¿Qué deseas hacer? Elías también quería ir al cielo. Elías se despertó. Una hermosa sonrisa se dibujó en su arrugado rostro. ¡Hoy es el día! Aquel era su último día en la tierra. Dios se lo había dicho. Ese día Dios lo llevaría al cielo. Elías y su ayudante especial, Eliseo, conversaron. Voy a Betel a visitar la escuela de los profetas. ¿Qué puedo hacer por ti antes de que el Señor me lleve? Eliseo también sabía que era el último día de Elías en la tierra. Exclamó Eliseo. Quiero que me dé su poder así como te lo dio a ti. Elías y Eliseo iniciaron su viaje. Elías visitó a muchos de sus amigos ese día. Les dijo adiós. Ya entrada la tarde, Dios le dijo a Elías que cruzara el Jordán. El río era profundo y no había puente. Elías se detuvo en la ribera del río y se quitó el manto. Lo enrolló y golpeó el agua con él. El agua se dividió y se abrió un sendero seco para que Elías y Eliseo cruzaran caminando. De repente apareció una carroza tirada por caballos de fuego. La carroza se interpuso entre los dos hombres. Elías subió en la carroza y rápidamente fue elevado al cielo por un fuerte viento llamado torbellino. Elías soltó su manto mientras la carroza se elevaba. Eliseo lo recogió y se quedó con él. Miraba al cielo. Pronto la carroza de fuego, los caballos de fuego y su amigo Elías todos desaparecieron. Eliseo caminó de regreso al río Jordán. Se paró y enrolló el manto de Elías así como lo había hecho Elías y golpeó con él el agua. El agua del río se dividió. Eliseo volvió a cruzar el río Jordán caminando por el sendero seco. Ahora estaba seguro de que continuaría la obra de Elías. Eliseo sabía que Dios le daría su poder. Serviría a Dios como lo había hecho Elías. Durante el resto de su vida fue un siervo de Dios y utilizó el poder que Dios le había dado para ayudar a los demás. Dios te dará fuerzas a ti también para obedecerlo y hacer el bien todos los días de tu vida. A ver, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Muy bien, chicos. Entonces, les voy a contar algo muy interesante del foco. ¿Qué pasa cuando desconecto? Se apaga la luz. ¿Y qué pasa con nosotros cuando nos desconectamos de Jesús? Nuestra lucecita está bien bajita y muchas veces se apaga. Pero cuando nos conectamos a Jesús, nuestra luz se enciende y brilla. Entonces, quiero repasar con ustedes qué son las cositas que nosotros podemos hacer para mantenernos conectados a Jesús. A ver, vamos a empezar. Una de las cosas. Leer la Biblia. Qué lindo que es cuando mami y papi nos ayudan a leer acerca de Jesús. Y no solo la Biblia. Qué lindo cuando mami y papi se sientan a leer nuestra lección de escuela sabática. A ver, otra cosa. La oración. Cuando nosotros juntamos las manitos y le oramos a Jesús y le pedimos y le agradecemos por tantas cosas que Él nos da. A ver, ¿qué más? Es el servir. Qué lindo es cuando ustedes a su edad, tesoritos, pueden ayudar a otros. Y mami y papi les puede enseñar cómo ustedes, siendo tan chiquitos, pueden ayudar a los demás. Así es. ¿Y qué otra cosa? ¡La, la, 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 la! ¡Cantar! ¡A lavar a Jesús! A Él le encanta cuando nosotros alabamos su nombre. ¡Qué lindo, chicos! Entonces, lo más bonito de este experimento es que Jesús hoy nos enseñó cómo mantenernos conectados a Él. Así que, les invito a que puedan practicar todos los días una manera diferente o todos en un día para que puedan mantenerse conectados a Jesús. ¿Ok? Pidan ayuda a mami y papi. Ahora, les voy a presentar a Miss Mimi. Yo sé que ella tanto, tanto los extraña y los quiere a ustedes. Y disfruten de sus crafts. Me encantó estar con ustedes hoy. ¡Bye! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Estoy tan feliz de estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos un invitado especial. Y él es Edgar. Él es mi papá. Y el yayo de Fiorella. Entonces, él nos va a enseñar hoy a hacer un craft bien divertido porque al final vamos a poder comernos. Lo que vamos a hacer, pero luego de unas instrucciones que les vamos a dar. Antes de comenzar, yo quiero repasar el mensaje importante y poderoso de hoy que escucharon en la lección, ¿verdad que sí? Y el mensaje es, Dios nos da el poder. Vamos a repetirlo. Vamos a escucharlos a ellos. Dios nos da el poder. Muy bien, muy bien. Ok, antes de comenzar, vamos a explicar y decirles los ingredientes que necesitamos para hacer este hermoso carruaje como el que en el que se fue elías. Miren, qué bonito. Miren, miren, miren. Bueno, pues para hacer este carruaje tan hermoso, necesitamos, vamos a ver, ¿qué necesitamos? Un marshmallow. ¿Qué representa un marshmallow? Este representa el carruaje. El carruaje. ¿Qué más necesitamos, Fiorella? Necesitamos animal crackers. Animal crackers, galletas de animales que yo sé que a ustedes les encantan esas galletitas. Y vamos a buscar qué animal. Un caballo. Un caballo. Un caballo. ¿Qué más necesitamos, Yayo, para hacer el carruaje? Toothpicks. Un momentito. Palillos de dientes. Palillos de dientes. ¿Y qué representa el palillo de dientes? Representa la conexión al carruaje. Aquí lo pueden ver muy bien. Necesitamos también, ¿qué? ¿Qué son estos? Estos son lightsabers. Es decir, las ruedas simulan las ruedas del carruaje. Ustedes pueden usar cualquier cosita que tengan redonditas, así circulares, que puedan singular unas ruedas. También necesitamos... ¡Gummy bear! ¡Gummy bear! Que representa... ¡Ah! 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 ¡Eguidia! ¡Muy bien! Yo creo que ya tenemos todos los ingredientes que necesitamos. Entonces, Yayo nos va a enseñar a cómo poner todos esos ingredientes juntitos para que podamos tener este carruaje que se me acaba de caer. Mira, Elias. Se me cae, se me cae. Muy bien. Primero, vamos a tomar un marshmallow. Marshmallow. Ok. En sus manos lo pone aquí. Y su plato. Su plato. Necesitamos, ¿qué? Dos palillos. Dos palillos de dientes. Perfecto. Ajá. Lo ponemos. Ok. Vamos por aquí pegaditos. Pegaditos. Simulando. Ok. ¿Y luego qué necesitamos? Las ruedas. Lo colocamos aquí como si fueran las ruedas. Ya tenemos parte del carruaje. Ok. Lo pegamos, ¿verdad? Lo pegamos. Sí, sí. Con presión se pega para que no se caigan. Ok. Luego... ¿Qué más necesitamos? ¿Qué fielita? En un cactus. ¿Y pero qué animal es este? ¿Qué animal es este? Un caballo. Un caballo. Tenemos que colocarlo acá, es decir, con presión. Míralo ahí. Para que se acorde. Lo coloca aquí, lo coloca aquí y representa. Y como yo sé que estos niñitos de infantes son tan creativos, pueden utilizar diferentes cosas que tengan en la casa para crear un carruaje. No necesariamente esto, si no tienen esto, pueden buscar otras cositas. Inventiva. Exactamente. Entonces, luego de que esté listo ya, miren nuestro carruaje. Fíjole, ya se lo quiere comer. Después que esté listo, ustedes van a contar esta poderosa historia de Elías y Eliseo a un familiar suyo, a un vecino, a alguien, les van a contar esta historia poderosa. Porque así como Dios le dio el poder a Elías, nos da el poder a nosotros. Cuando Elías ascendió al cielo, le dio al manto a Eliseo, pero el manto representa al Espíritu Santo. Es decir, que tú, niñito, niñita, puedes tener el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque como hizo Eliseo, fue y llevó el mensaje de salvación al pueblo de Israel, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo que Dios prometió. ¿Y lo tenemos para qué? Para decir a otros que Cristo es nuestro Salvador, nuestro mejor amigo. Amén. Y que pronto vamos a ascender al cielo, como Eliseo, Elías, que ascendió, que Cristo viene pronto a buscarnos. Amén. Y todos iremos al cielo. Amén. Qué hermosa promesa. Y mientras tanto, Dios nos da ese poder de conectarnos con Él, mediante qué, Fiorera, nos podemos conectar con Dios. Por oración. Mediante la oración, mediante la Biblia, llevando el mensaje a otros. Porque... La oración también se conecta con Dios para darnos poder. Amén. Porque el mensaje de hoy es que Dios nos da el poder. Y así como dice, mira, la camisa de Fiorel enseña, le dice, Be light for all to see. Seamos una luz para que todos puedan ver. Para que todos vean que hay poder en este. Amén. Porque Dios nos da ese poder de ser luz en medio de la oscuridad. Así que gracias a Yayo por este craft tan, tan y tan divertido. Gracias a ustedes por estar con nosotros siempre. Nos envían fotitos para ver toda esa creatividad que ustedes tienen. Y ahora, luego de haber contado toda la historia, van a poder comerse el... El craft, el carruaje, el día, todo lo que logramos hacer. Sí, pues muchas gracias chicos. Ahora nos despedimos. Nos vemos el sábado que viene. Amén. Bye. Adiós. Chao.